Bueno, hola a todos. Estamos en un directo que quería haber hecho en Instagram, pero bueno, he tenido una urgencia y he tenido que salir justo en el momento en el que iba a empezar y ni siquiera tenía planeado hacer este directo en YouTube. De hecho, es que para los habituales del canal ya sabréis que lo suelo anunciar al menos con una cierta antelación, por lo menos un día antes. Perdonad porque generalmente suele haber algo más de preparación, como digo, de mejor sonido y demás, porque de hecho lo estoy emitiendo con el móvil. Así que ya veis que es un poquito acelerado. Pero bueno, tenía ganas de hacer algo que tenía pendiente en mi lista de tareas y era contestar comentarios. Comentarios además relacionados con la fotografía y relacionados con los vídeos que se van subiendo a este canal. Y que bueno, pues la verdad es que no tengo mucho tiempo para responder a todo el mundo, pero sí que es cierto que bueno, pues vamos a leer alguno de ellos. Y por supuesto, pues animaros a que por el chat, que tengo que ver exactamente cómo hacerlo, porque ya digo que desde el móvil es complicado. Pero bueno, intentar responderos a todos, por supuesto, siempre relacionado con la fotografía y demás. Deciros pues que recientemente estuve en una presentación de Fuji, que ya sabéis que se presentó la Fuji XS20, que es la heredera de la S10, que ya se presentó hace un par de años, si no recuerdo mal, y que ya la probamos. Y que bueno, pues al final esta es una evolución, ni más ni menos. Pues tenéis también un pequeño vídeo de primeras impresiones y luego también un objetivo ultraangular de 8 milímetros, que en formato completo eran básicamente una probabilidad. No sé si eran 12 milímetros y eso era ingobernable, era paisajista puramente. Pero bueno, vamos a ver porque seguramente alguna pregunta salga de todo esto. Bueno, Wester Pérez 9477 me dice lo siguiente. Soy estudiante de fotografía digital en la TEC de Costa Rica. La mayor parte de la información sobre mi inspiración y aprendizaje de foto está basada en la vieja escuela. Claro que fue relevante, pero es más relevante en los fotógrafos actuales. Ellos hicieron cosas en épocas donde cualquier cosa está una revolución. Bueno, yo voy leyendo tal como lo ha puesto el amigo Wester Pérez. Hoy en día no es así. Hay miles de jóvenes con estilos. Deberías hacer más vídeos enfocados en los ganadores de los concursos actuales. Pues, poi, golpesfoto, ahí hay mucho que hablar. Estoy de solo pensar en el paso. Me tienes triste y seco de inspiración. Bueno, pues realmente, Wester Pérez 9477, ¿qué te respondo? Bueno, pues que en este canal se ha hablado no solamente de fotógrafos clásicos, sino también de fotógrafos muy modernos, de ganadores de golpesfoto, de grandes fotoperiodistas y de fotógrafos actuales. Solamente hay que entrar a la lista de fotógrafos, de grandes fotógrafos, para encontrar en este canal todo lo que está pidiendo y que en lugar de estar triste y seco de inspiración, se ponga alegre y se hidrate la inspiración. Bueno, más cositas. A ver, hago una pregunta. Venga, que haya más cositas. Bueno, también hay aquí Lucas Daniel Núñez Camargo 7950. Dice que desde hace varios años siguen la serie de grandes fotógrafos y que a él le gustaría que los vídeos fueran un poco más largos y que hablara más sobre las fotos. Bueno, pues básicamente un comentario en plan positivo y que yo, pues, valoraré, por supuesto. ¿Qué más? Venga, una pregunta. Tengo una Nikon D750 con una 24-70 y un 14-24. Me encanta mi cámara, pero para vídeo no puedo ni enfocar bien y el movimiento no capta bien la imagen. Quiero poder hacer vídeo y quizás poner un gimbal en algún momento. ¿Me recomendarías la Z6 con un adaptador para sus objetivos o mejor me cambio de cámara y lo vendo todo? Bueno, esto lo dice Carlos Capella 4254. Bueno, básicamente yo, en este caso, pues, como no conozco tampoco la Z6 ni absolutamente nada, lo único que sigue por referencia, precisamente un amigo mío muy cercano, pues, tenía este problema que él se dedica mucho a hacer tema de audiovisual y de vídeo y tiene la Nikon D750 como cámara principal. ¿Qué ocurre? Pues que, básicamente, es verdad que la 750 para fotos va fantásticamente bien, pero para vídeo, pues, tiene unas ciertas, bueno, inconvenientes. No está pensado, aunque tiene las posibilidades de grabar vídeo, pero no está pensado exactamente para hacerlo. Entonces, bueno, recientemente se ha comprado, creo que la Z6 o la Z7, no sé. Es que no sé muy bien los modelos nuevos de Nikon por dónde van. Pero sí que es verdad que le ha resultado muy interesante. Y lo que peor le ha resultado es el tema del adaptador que comentas tú, porque, claro, le hace los objetivos enormes, complicados, y además, por lo que me ha comentado, a la hora de enfocarte en algún pequeño problemilla que de vez en cuando, pues, tintinea. Entonces, bueno, yo creo que lo suyo sería, pues, bueno, morir al palo y adaptarte a que si te quieres cambiar de montura, la montura Z de Nikon, pues, bueno, apostar por, si quieres no fallar, pues, un objetivo propio de Nikon, de esta montura Z. Pero vaya, lo digo por referencia, ¿eh? Porque recientemente estuve hablando con este amigo mío y me lo comentaba. Sobre el vídeo de primeras impresiones de la nueva Fuji XS20 y el Fujinon 8mm, DiegoPay3878, dice Me parece muy bien esa batería, las capacidades de grabación de vídeo, es un gran avance para creadores de contenido, pero para fotografía me quedo con mi XT32. El objetivo no es para mí directamente, no puedo con imágenes con esas focales, etc. Pues, me toca, perfecto. Al final, como todo, cada uno lo tiene que ver, sus gustos. Por ejemplo, Carlos Álvarez Castaño decía Dios mío, qué precio, me temiendo. Claro que sí. Y una pregunta, Raiders. Hola, Robert, ando en una mega duda. Quiero comprar mi primera cámara y para uso de hobby tengo estas dos opciones solamente, la Fuji X10 o la Canon R10. Bueno, yo no conozco la Canon, con lo cual, pues, básicamente te recomendaría la XS10 de Fuji, pero básicamente, pues, porque es la única que he podido probar. Pero la Canon R10 es que no la conozco. La verdad es que no sé exactamente de qué va, la verdad. Pero bueno, será parecida, será de un presupuesto similar. En un vídeo muy antiguo, descubre el modo P de tu cámara de fotos, Javier Brenes 1 me dice, mi cámara Canon no tiene botón más-menos. Y me dice, ¿dónde se ajusta? Bueno, eso lo tienes que mirar en el manual de tu cámara. Al final, son preguntas que son muy fáciles de resolver. Bueno, simplemente tienes que usar el manual de tu cámara porque no te va a enseñar fotografía, pero te va a enseñar exactamente dónde están los botones que necesitas para poder interactuar con tu cámara y, sobre todo, pues, bueno, pues para no perderte al final en este tipo de cosas porque al final esto te lo resuelve fácilmente. No hay ningún tipo de problema. Me dice, a ver, a ver, Carlos Juan Ollana me dice, yo te veo menos porque soy Nikon Zeta. Bueno, pues lo siento. ¿Qué le vamos a hacer, no? Saludos a Martín, a Fabián. Vale. ¿Qué más cosas? En un vídeo muy antiguo también de ventajas y desventajas de usar el obturador electrónico en tu cámara de fotos, Rodrigo Pellisier dice, estoy de acuerdo contigo en general, aunque sí se va a utilizar la mayor parte del tiempo el obturador mecánico, no tiene mucho sentido pasar de la reflex a las mirrorless, a excepción de la cara Z9, que tiene un obturador electrónico que no produce el efecto gelatina. Bueno, en este caso, todos los obturadores electrónicos producen un cierto efecto gelatina. Algunas, obviamente, pues, tendrán menos impacto en la imagen. ¿Por qué? Pues, básicamente, pues porque son las envases actuales, la tecnología avanza, y esto es algo que intentan corregir siempre las marcas, y obviamente, las primeras sin espejo, pues, se les notaba mucho más. Me vais a perdonar un momento, porque se ha levantado muchísimo aire, y voy a tener que cerrar una ventana, ¿vale? Bueno, yo estoy aquí, que aquí tenemos muchísimo aire, y el problema que tenemos es, básicamente, que hace calor también, entonces se portean las cosas. Vale, a ver. Saludos a Jonathan, a Panah. Venga, más preguntas. A ver, te quiero responder preguntitas. Pa, 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 pa. Venga, la realidad, un vídeo relativamente, bueno, bastante reciente, que habla sobre la realidad de la fotografía de calle, de la Steve Photography, y que, mira, está muy bien, porque realmente lo tenéis muy a mano en el canal, porque es de los últimos. Pregunta E.on Gogea. Volviendo al tema de este vídeo, a mí me encanta la fotografía de calle, pero hay una cosa que siempre me he preguntado y quizás parezca una tontería, pero, ¿cómo se puede vivir de la fotografía de calle? ¿Cómo vienen de eso los grandes fotógrafos? ¿A quién venden sus fotos? Bueno, básicamente aquí hay que diferenciar varias cosas. Por ejemplo, en el momento en el que tú haces fotografía de calle, que no es una fotografía comercial per se, porque, básicamente, no tienes los derechos filmados de las personas reconocibles que aparecen en tu imagen, no puedes explotarlos económicamente. Esas fotografías no puedes venderlas económicamente. Lógicamente, no tienes esos derechos. Pero, hay mucho tipo de fotografía de calle, como, por ejemplo, mucho estilo más minimalista, en el cual, pues, realmente aparecen solamente figuritas que no son reconocibles, o, incluso, escenas más urbanas que no tienen que ser estrictamente fotografía de calle, y que se pueden vender en el mercado de las galerías, del fine art, incluso, de manera privada, a través de, por ejemplo, de internet, ¿no? Tenemos un montón de oportunidades ahora. dependiendo del tipo de fotografía que tú hagas, realmente puedes hacerlo. Hay otro tipo de fotografía de calle que es más documental y que realmente lo que haces es vender reportajes de ciertos elementos o de diferentes eventos, lugares, situaciones, o un reportaje que tú quieras hacer. No es estrictamente fotografía de calle, pero es fotografía de reportaje que también puedes, pues, bueno, llevarla a cabo. Luego, por supuesto, no todo el mundo vive de la fotografía de calle. Yo, por ejemplo, hago fotografía de calle, pero yo me dedico a la fotografía profesionalmente, entonces, no solamente hago fotos como, por ejemplo, las que podáis ver en arroba robertomasf en Instagram, lo único que, básicamente, yo facturo por otro tipo de trabajos y luego también por la formación que yo imparto y que tenéis siempre en robertomasfoto.com. por supuestísimo, ahí tenéis los enlaces abajo en la cajita de descripción y podéis verlo. Al final, digamos que la fotografía de calle per se no es comercial, pero alrededor de eso puedes montarlo. Yo siempre he dicho que la fotografía de calle es una herramienta creativa que moldea tu estilo y que te permite mostrar lo buen fotógrafo que eres o al menos la estética que tú quieres tener o la idea que tú quieres transmitir o realmente, pues, bueno, tener ahí una especie de fotografía editorial que tú puedas enseñar de cara a poder encontrar otro tipo de trabajos, pues, como se suele decir, más comerciales. Muy bien. ¿Qué más cosas? Venga, vamos a ver. En cinco lecciones de fotografía de Vivian Mayer, un vídeo ya antiguo, Gabo NV6XG me pregunta que si tenemos un docu de Dwayne Michael o Mikals. La verdad es que no, realmente no conozco a este o esta fotógrafa, la verdad. Tendría que investigar. También comenta Gabo que, o más recomendaciones, Tina Modotti, no sé si conocéis por aquí alguno a Tina Modotti y Manuel Álvarez Braguon, que son siempre nombres bien recibidos sobre todo para conocerlos y para tener algo más de referencias, ¿no? Cáncerbero. Bueno, Robert, ¿para cuándo estarás en Córdoba? Bueno, voy a estar en Sevilla, en Sevilla dentro de unos meses, en noviembre, finalmente. No recuerdo las fechas, pero las tienes todas en robertomasfoto.com y luego, bueno, no te coge tan cerca, pero en Málaga voy a estar dentro de un par de semanas, en junio. En Córdoba, tal cual, realmente, te voy a ser sincero, he intentado ir dos veces y ninguna ha salido bien en los talleres. No ha habido gente suficiente como para que el taller lo pudiera llevar a cabo, con lo cual, pues, va a ser complicado una tercera, al menos por de pronto, con lo cual, yo te animaría, que si quieres asistir, buscarás que te encajara alguno que estuviera cerca de Córdoba. Entiendo que eres de allí. Óscar Andrés, saludos desde Colombia, desde el chat, me pregunta, ¿qué recomendaciones o tips darías para regresar fotografías de calle que tengan impacto? Bueno, hay una cosa que es muy importante para mí y que siempre intento transmitir y es la pasión. Creo que las fotografías de calle, hay un montón de fotografías de calle en la cual la ves y no está pasando nada y no tienes, no está pasando nada, entendedme. Son fotografías en las que los sujetos tal vez son estáticos o que no están, no sabes ver ninguna expresividad, no están indicando nada, no están transmitiendo al fin y al cabo. Entonces, la fotografía de calle es un género muy complicado porque es una fotografía en un entorno de por sí hostil en el cual nada es fácil porque, pues mira, hoy por ejemplo de repente se ha nublado y puede que haya alguna tormenta por aquí pero al otro rato sale el sol, no controlas absolutamente nada de lo que está sucediendo a tu alrededor y eres tú como fotógrafo el que tiene que intentar ordenar todo eso y encontrar elementos diferentes que hagan de tu fotografía algo interesante, es la dificultad real. Entonces, yo creo que hay que buscar un poquito la pasión, que la fotografía transmita de alguna manera y eso se consigue a través de los gestos, de las intenciones, de los sujetos que metas y sobre todo de tu cercanía con respecto a la escena. Estoy muy cansado yo personalmente de ver fotografías que son muy lejanas, que están muy bien compuestas, que se ha trabajado bien la luz pero que al ser lejana no acaba de transmitir, no se acaba de ver bien la interacción entre los propios sujetos. Vale, no sé qué ha pasado chicos pero se ha cortado y ya lo entiendo que hemos vuelto. Bueno, lo decía, lo que tenemos es que intentar buscar un poquito más pasión y eso es lo más interesante. Mira, Nieves, esperando que empiecen. Madre mía, ¿cómo está hoy el día en Zalagoza? Creo que ya... Madre mía, ¿cómo está hoy el día en Zalagoza? Creo que ya estoy otra vez en directo, ya me perdonáis estos cortes pero se está yendo internet. Es un horror, es un horror. Vale, a ver, ¿qué me comentáis? Vale, a ver, ¿qué me comentáis por el chat? Quique el Redentor me dice saludos, buen hombre. Bueno, pues saludos a ti también. Manuel Serrano, tengo un XT3 con 35 milímetros, me gustaría tener un segundo cuerpo con un 23 milímetros, bueno, pues me parece bien. ¿Qué me recomendarías? ¿Un XT1 o un XT10? Bueno, yo personalmente un XT1. Además, siempre te va a salir mucho más barato y además es personalmente creo que una cámara mucho más interesante, pese a ser de las primeras, ¿no? Aunque aquí el XT10, bueno, es que el XT1, ahora acabo de ver que es un XT10, el XT1 sin ninguna duda, Manuel. Y, Nieves, pues eso, que nos veremos este sábado, amiga mía, claro que sí. Venga, Rafael García Rico, me gusta ver el angular y la antidez, tengo XT3 y XT4, uso el XT24, pensando en el 8mm, este nuevo que ha sacado Fuji, ¿y crees que es mejor o el 14mm sin ir dos o tres fotografías? Bueno, a ver, yo el 8mm lo probé de una manera muy ligera como la cámara porque Fuji no nos dejó la cámara prácticamente en nada, estuvimos con ella cada persona que estuvimos en la presentación cinco minutos porque al final había que compartir las cámaras entre cuatro personas, era... Entonces, pues no te puedo decir, pero sí que es verdad que yo las sensaciones que tuve con él en la mano y la construcción es tan buena como cualquier objetivo por ejemplo de foca de fija que puedas tener en la gama Fuji, ¿no? Por ejemplo, todos los que son los F2 o los F2.8, ¿no? Pues la verdad es que es fantástica. Entonces, yo lo que sí que te diría es que valores mucho porque, ojito que hay los 8mm, ya lo hemos comentado, es un gran, es un ultraangular de hecho. Entonces, claro, te da un, digamos, unas perspectivas y un juego de líneas muy loco que si vas a utilizar solamente para paisajes cuando te puede servir, pero creo que es demasiado, demasiado angular. Entonces, yo creo que el 14mm personalmente a mí me compensaría más. Pero vamos, teniendo ya el 10-24, yo creo que el 8mm es demasiado angular, sinceramente, ¿eh? Te tengo que decir. Kike, el Redentor, ¿algún consejo para enfocar con poca luz? A mí 50mm le cuesta la vida entera enfocar. Sale más rentable enfocar manualmente. Básicamente, es que yo enfoco manualmente, entonces, mi respuesta es que trabajes mucho con el enfoque manual hasta que lo domines. Es básicamente lo que he terminado haciendo yo. Y ahora no sé enfocar automático. Nieves, ¿no crees que lo mejor de la foto de calle es la imprevisibilidad y el caos? Siempre diferente y siempre interesante. Estoy totalmente de acuerdo, Nieves, totalmente de acuerdo. Lo bonito de la foto de calle es que nunca sabes lo que va... Una vez que sales a la calle, es tan fácil como salir a la calle con una cámara en la mano, pero nunca sabes lo que va a suceder y lo que te vas a encontrar. Y eso es muy, muy, muy interesante porque te desafía continuamente de manera creativa y es espectacular. Yo, fíjate las veces que habré ido a Bilbao, las veces que habré estado en sus calles y siempre encuentro cosas diferentes e interesantes porque es una ciudad fantástica y, bueno, la verdad es que como todas, realmente un poquito. Rafael García Rico dice, si me quedé bloqueado el chat, ya me perdonarás porque seguramente haya sido algún corte. Me he pasado directamente a 5G porque el Wi-Fi va fatal. Cáncer, B, pero qué cámara recomendarías calidad-precio la X-T2. La Fuji y el X-T2 de Fuji. Nunca mejor he dicho. Te están hackeando los que hacen fotografía viajera desde lejos. Seguro. Roberto Suárez, en Cuba los fotógrafos somos verdaderos artistas. ¡Guau! Tomamos fotos con muy poco. La Nikon y la Canon venden en Cuba por temas de sanciones de USA. Sí, te entiendo, Roberto. Desde luego, Tocayo, te entiendo. Te entiendo. Los que estáis en países con muchos problemas en cuanto al acceso a bienes como no son de bienes, bueno, los bienes en general, ¿no? Y más, cuando son cámaras de fotos, que es un bien bastante caro, por decirlo así, pues bueno, sé que tenéis bastantes problemas y desde luego sois unos artistas, eso no cabe duda y vaya, ojalá pudierais yo a Cuba para conocer a muchos de vosotros y disfrutar de la fotografía en vuestro país, que es siempre una maravilla, ¿no? No tengo la suerte de haber ido y espero tenerla en el futuro sin ninguna duda. Voy mientras a comentar más cositas de los comentarios de Instagram, de Instagram, de YouTube, yo no sé dónde estoy. Vamos a ver. Venga, un vídeo que hice sobre el TT Artisan 35mm F1.4 para montura Fuji, en mi caso. Me lo dejó un amigo y lo estuve probando. Me dice Laika 25, lo he comprado en Amazon y hombre, por 75 pavos, ¿quién dice que no? La verdad que sí. Pregunta, ¿qué son esos chismecitos como puntos rojos en los anclados para la correa de la cámara? Que los veo en muchos vídeos. Bueno, Laika 25 se refiere, me pregunta, por los anclajes de la correa o de las correas de la marca Peak Design. ¿Vale? Pues, bueno, simplemente es eso. En el vídeo Grandes Fotógrafos sobre Steve McCurry y la teoría del flow, Marta Romano 8613 me pregunta que si las fotos que ella la ve de Steve McCurry se refieren muy contrastadas, que si las manipulaba en el cuarto oscuro. Básicamente, no hay, a ver, el tema de la manipulación, el tema del revelado y al final el cuarto oscuro revelando una fotografía es lo mismo que cuando tú ajustas los niveles de exposición, de altas luces o de sombras, básicamente en un archivo RAW. Entonces, por ahí está la respuesta, yo creo, pero manipulación en este caso no es. Además, en este caso, maestría Macari que trabajaba con Kodakron 64 tradicionalmente y que además como básicamente eran carretes, por decirlo de alguna manera, lentos, de acuerdo por la sensibilidad tan baja que tenían, había que presionarlos un poquito más y eso hacía que se contrastaran más las imágenes. ¿Qué más cosas? A ver, ¿qué más? Venga, haciendo, bueno, esto era sobre, mira, precisamente hace ya un par de años sobre la Fuji XS10, la anterior a la que presentaron el otro día. Me dice Ángel Mora Santanaría, buen vídeo, ¿cómo lo haces para enfocar tan rápido en manual? ¿Si tiras siempre de una misma distancia aproximada y luego ajustas o cómo lo haces? Bueno, básicamente como se trabaja generalmente es que tú sabiendo la distancia focal que tienes en tu objetivo, ya tienes básicamente tu campo visual siempre en la cabeza, y esa distancia la tienes muy asumida, pero luego se suele trabajar en función de esa distancia focal con unas distancias que tú ya llevas en la cabeza, por ejemplo, 35 milímetros y eso lo trabaja siempre a un metro y a tres metros, más de allá y luego ya, obviamente, pues es luego mucho más fácil. a ver qué más cosas de momento, a ver si hay algo por el chat que somos pocos pero buenos. El Canelita, ¿conoces gente que se haya metido para hacer match? No, no te entiendo muy bien, no entiendo lo que me dices. Luis Alberti, Poma Criollo, ¿qué opinas de la fotografía de calle con smartphone? Bueno, pues que cada uno tiene que fotografiar con lo que se sienta más cómodo, yo ahí no me meto, por supuesto, mientras la fotografía transmita, sea interesante y demás, lo demás no me importa mucho. Quique el Redentor, ¿cuándo haces la review de la Leica M11 monocromo? Bueno, me temo que este paso nunca porque soy fotógrafo pobre y tampoco tengo contactos en Leica como para hacer nada más, entonces me temo que nunca. Además, los que seguís mi trabajo fotográfico ya sabéis que yo no fotografío en la cuñera, soy fotógrafo de color, entonces en este caso tendría que ser la M11 normal porque yo el monocromo no sabría qué hacer con él. Cáncer Vero me pregunta, ¿cuál sería el fotógrafo de calle más original en estos momentos? Bueno, no sé, más original, no te sabría decir, la verdad. Hay mucha gente haciendo un muy buen trabajo, yo básicamente casi siempre, lo bueno de las redes sociales es que al final si están bien usadas pues puedes seguir y encontrar gente que hace las cosas muy bien y tal. En este caso yo, por ejemplo, a ver, estoy pensando rápidamente porque es difícil y además como tengo el móvil aquí usándolo ahora mismo pues no te puedo hacer una búsqueda rápida. A ver, espera, te voy a tirar de ahí para ver si puedo buscar algo porque me sabe mal no comentarte algo, ¿no? alguien así reciente 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 que pueda deciros y que yo haya seguido recientemente por Instagram y me ha llamado la atención en ese caso. Vamos a ver. Aprovecho para deciros que en Instagram me vais a contar en Robert Thomas F. Ahí me podéis seguir, por supuesto, ya lo sabéis y si cualquier duda pues lo tenéis en descripción de este directo. A ver. Pan, pan, pan. A ver, alguien que me haya dicho yo guau. Es complicado, ¿eh? Porque al final no sé, no sé, alguien interesante y último. Qué difícil, ¿eh? Me lo ponéis. Bueno, yo sí que lo que os voy a decir es a algún fotógrafo que es este, os lo voy a enseñar en pantalla, ¿vale? A ver si se acaba cargando. Es Robbie McIntosh, Robbie McIntosh, no sé si se ve bien. Pero, bueno, Robbie McIntosh es un fotógrafo que fotografía en el sur de Italia, en Nápoles, en, bueno, sí, en general en el sur de Italia y me encanta, me encanta. Os voy a enseñar una foto suya que me apasionó el otro día. Es una pasada, súper chulo. No sé, pues os puedo decir esto, pero, claro, así de primeras es muy complicado. A ver qué me decís por aquí. Mr. Chopin, Mr. Chopin, te saludo desde UK. Pues son muchos saludos y, bueno, y a Óscar y a todos los que estéis por ahí. Rafael García Rico, ¿qué equipo de iluminación me recomendarías entre el Westcott o Godox? Yo ahí, yo ahí no lo he probado, el Godox sí, y, bueno, te recomiendo siempre lo que he probado y veo que funciona. Los demás no, no te puedo, no te lo puedo valorar porque no los he podido probar. Y ya sabéis que al final yo, pues no me gusta mentir y en este caso, pues lo que no he probado no puedo decirlo. Entonces, si tengo alguna buena referencia de algún conocido, pues lo digo, pero si no, no. Godox funciona muy bien y creo que en relación calidad-precios es una de las buenas marcas, ¿no? En cuanto a iluminación. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, una pregunta. La verdad es que no, no he hecho mucho, no hago mucho caso a los comentarios. Vale, 10 fotógrafos de calle que debes conocer. Este es un vídeo muy antiguo y Isma Delro, ah, no, 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 me decían que dónde ponía a Platón. Platón es un fotógrafo más de, no es de reportaje, no es de calle, es un fotógrafo americano, no se lo recuerdo más, con el ejes griegos, que hay un, no es un documental de Netflix, es una serie de Netflix, que a veces no recuerdo cómo se llama, algo de la creatividad, en el cual hablan de él, que es un fotógrafo de retrato, de retrato, que ha fotografiado grandes personalidades, etc., y tiene un estilo muy propio. Pero para este retrato, yo hablaba de fotografía de calle, esto lo decía Selvin Moreno, 7569, entonces, bueno, su categoría no es esta, es un fotógrafo de retrato. Y Gustavo Also dice que Josef Kudelka en una lista de fotógrafos de calle no puede faltar, yo creo que, bueno, es un fotógrafo, es un reportero más que un fotógrafo de calle, entonces, por eso me cuesta mucho más encuadrarlo en esa lista que ni siquiera ahora mismo recuerdo, la verdad. A ver qué me decís por aquí. Ah, qué difícil es manejar el móvil, eh, te los lo juro. Tony Butron, perdóname, Tony, Tony Butron, ¿cuál es tu objetivo preferido que nunca venderías de Fujinon? bueno, ninguno, la verdad es que yo, si me dijeras que no lo voy a necesitar por trabajo, no me apego a las cosas, te lo digo ya, pero sí que veo por dónde vas y en mi, vamos a decir, mi objetivo más utilizado es el 23mm f2, es el que, vamos a decir, más utilizo, más fotografías mías que están hechas con esa focal y con ese objetivo. Quique dice, mira, muy interesante, ¿por qué decidiste hacer toda tu fotografía en color y no sientes de vez en cuando la tentación del blanco y negro? Pues mira, no es una cuestión a veces de querer o no querer, obviamente yo tengo muchos años en la fotografía, con lo cual, pues bueno, he probado de todo y por supuesto también la fotografía en blanco y negro, pero es cierto que mi predisposición a buscar el color es bastante potente y cuando, por ejemplo, he intentado fotografiar en blanco y negro, ¿no? Pues porque quiero experimentar, yo también y quiero jugar y quiero probarme y quiero, realmente no me siento cómodo, no me siento bien, me sigue llamando la atención el color, entonces es una cuestión de que cuando yo estoy fotografiando tengo esa pulsión por el color, entonces necesito contar mis cosas a través también del color y básicamente es algo muy personal, pero por supuesto que valoro mucho la fotografía en blanco y negro y yo, como digo, pues no tengo esa necesidad de buscar el blanco y negro, para mis fotografías no siento la necesidad de que tenga que buscar el blanco y negro y al revés, tengo la necesidad de buscar el color y eso, como digo, es un tema muy personal y básicamente creo que que es entendible, todos somos de un determinado modo y al final la fotografía es una expresión creativa y una expresión artística de cada uno de vosotros y cada uno de vosotros pues tiene que buscar su modo y su forma de transmitirla y al final la mía es así y también me ayuda sobre todo a saber lo que busco, también hay, por ejemplo, fotógrafos que han decidido que toda su obra va a ser en blanco y negro y buscan las cosas en blanco y negro y tienen esa forma de mirar las cosas y de transmitirlas y eso también les ayuda porque básicamente se olvidan del color y les facilita mucho el trabajo a la hora de fotografiar porque básicamente pues tienen que mirar y buscar de un modo diferente olvidándose de ese factor como es el color. ¿Qué más cositas hay por aquí? Muy interesante tu pregunta. Felipe Cañete Torrens ¿Qué focal prefieres para Street? Bueno, pues ya le hemos hablado el 23 milímetros que en mi cámara es un 35. Yo cuando he fotografiado con un focal es como el 35 milímetros en formato completo pues era un 35 y en este caso en formatos más pequeños como es la Fuji de la serie X pues la focal equivalente es un 23. Por eso lo utilizo. He utilizado, por ejemplo, recientemente también un TT Artisan 23, 1.4 He utilizado el Fuji no 23 milímetros 1.4 Todos son equivalentes al 35 milímetros que es la focal que más me gusta o que más cómodo me siento. JV ARG ¿Qué opinas de la Ricoh GR4? Bueno, la verdad es que no sabía ni siquiera que había ya una 4. Yo me quedé en la 3. No lo sé. Me imagino que pues a ver, yo probé la 3 porque me la dejó un amigo y estuve un mes con ella fotografiando y no me gustó pero no me gustó porque la cámara no fuera buena que por supuesto lo era pero en mi caso ergonómicamente me resultaba muy pequeña no me gustaba los el tacto los botones el no tener un visor no me gustó sinceramente no me gustó pero es algo mío es algo mío la cámara es verdad que pues bueno tiene un muy buen sensor pero en este caso pues bueno la forma ya os digo es que la cámara en sí no me ese formato de cámara no me atrae no me gusta y me imagino que la 4 pues será igual pero que la habrán mejorado y por supuesto pues será una buena cámara y seguramente habrá personas que le sirva y ese tipo de cámaras pues le sirvan ¿no? para su propia fotografía al final tienes que encontrar la herramienta con la cual te sientas a gusto ¿no? Inés Molina Arias ¿usarías un objetivo analógico con una digital de X? por supuesto suele ser complicado enfocar ¿verdad? zamponiéndole claro vamos a decir que una reflex tiene el problema de que es más complicado enfocar pero obviamente los objetivos antiguos en este caso pues tenían la ventaja de que tienen las marcas de distancia en función del diafragma que tienes y de esa manera puedes ver los rangos de enfoque que manejas dependiendo pues como digo de la distancia a la que preenfoques y la el diafragma al cual mantienes la cámara ¿no? con los objetivos modernos es más complicado pero en este caso pues te ayuda un poquito más la cámara ¿no? pero es cierto que la reflex no entonces es bueno que te hagas con un objetivo que tengas las marcas de distancia y que tú más o menos pues aprendas a enfocar con él al final es aprender a enfocar con él pero es cierto que hay cámaras que te lo ponen más o menos difícil eso no te lo puedo negar Héctor Villanueva buenas ¿has probado la jefe X? bueno ya te digo que no no he probado ninguna jefe X de Fuji en tema de autoenfoque ¿cuál recomendarías? saludos a Costa Rica no no te puedo decir no tengo ninguna referencia tampoco con lo cual sí que sé que en general la serie jefe X es una serie en la cual yo creo que más pensada para fotografías más pausadas al final es un formato más grande y creo que el autoenfoque me imagino que habrá mejorado desde las primeras versiones y cuanto más moderna mejor pero no te puedo decir la verdad ojalá te lo pudiera decir es que ni siquiera la he tenido en mis manos ni una ni otra vamos con la furgo que bueno un saludo a mí también a ver a mí también me gusta más el color pensando si comprar la XS20 para fotografía y vídeo tengo un XT2 porque no sé cuál de las nuevas me convence más bueno básicamente la XS20 yo no me la compraría para hacer fotos me la compraría para hacer vídeo y ya está yo creo que para hacer fotos ya tienes la XT2 que es bastante mejor yo personalmente lo veo así la XS20 yo tal como la vi tal como la presentó Fuji es una cámara para vídeo y a un nivel pues bueno de aficionado entusiasta y de creación de contenidos ¿no? veis yo aquí en vez de usar el móvil pues podría usar para hacer este directo improvisado la XS20 y tan contento ¿no? pero para hacer fotos a mí no me yo creo que hay mejores opciones personalmente ¿no? y una de ellas es la propia XT2 que es una cámara súper capaz que tiene muchos años por adelante otra cosa es que como digo le des mucha mucha importancia al vídeo ¿no? ahí pues yo creo que esa es bastante interesante que comentas pero bueno hay muchas opciones yo creo que al final lo mejor es que valores que valores un presupuesto y que también acudas al mercado de segunda mano no te fijes solo en la primera mano que es carísima a días de hoy entonces es mucho mejor echar un vistazo a mercados de segunda mano y que puedas tú encontrar por ahí una cámara más más de alta gama pero que bueno en segunda mano pues tengas una una mejor calidad precio ¿no? ¿qué más cosas? venga una preguntita mira muy interesante sobre el vídeo del TT Artisan 23mm f1.4 me dice Jorge Riva de Neira yo tengo el TT Artisan 35mm f1.4 y lo uso con una Sony y el mío parece estar calibrado o tuve suerte o le tomé la mano bueno esto me apetece comentarlo porque sí que es verdad que los objetivos estos TT Artisan están fabricados de una manera que no están calibrados al infinito es decir que tú cuando pones la marca de infinito realmente tú solamente hace falta con hacer una fotografía ves que no está bien calibrado y que el infinito está un poquito generalmente está un poquito por delante es decir que sobre los 5 metros un poquito más ahí es cuando encuentras el infinito real y eso es muy fácil de probar simplemente tienes que poner el objetivo a máxima apertura y bueno buscarte pues yo que sé un edificio que esté muy lejos o las nubes lo que tú consideres que esté muy lejos muy lejos y ver si realmente eso es el infinito entonces generalmente también es muy fácil calibrarlos porque tienen tres tornillitos en el barril del objetivo los cuales tienes que soltar sobre todo el que está en el infinito y el de debajo y levantar con mucho cuidado una vez que tú ya sabes dónde está el infinito levantar un poquito el barril moverlo y simplemente pues con mucho cuidado ya volver a atornillarlo pero bueno hay que ser manitas la verdad que sí y yo por ejemplo el 23.1.4 lo tuve que calibrar y el 35.0.95 que veréis más adelante pues también hay que calibrarlo ese todavía no he calibrado pero ese me da un poquito más igual calibrarlo ese de hoy si soy sincero porque es muy retratero Cristóbal Riesco me dice que si conozco el fotógrafo de paisaje Michael Kena o Kina perdón no no lo conozco la verdad es que la fotografía de paisaje no me interesa demasiado a modo personal entonces la verdad es que no presto mucha atención a ese género fotográfico con lo cual no tengo el placer de conocerlo pero desde luego gracias por nombrarlo para poder echar un vistacito hay mensajes por aquí raros cáncer pero ¿qué consejo darías a los que como yo que es de marco y negro y quieren empezar el color? pues básicamente lo fundamental es que busques el color en cámara es decir que tú directamente lo primero que vayas a buscar en una escena sea eso los colores de mayor atracción visual son el rojo el amarillo colores de mucha atracción con mucho peso visual con lo cual a partir de ahí puedes empezar a componer o a fabricar tu fotografía pero fundamentalmente ya lo decía el fotógrafo de color lo primero que tiene que buscar con su cámara es dónde está el color y que funcione entonces a partir de ahí poco a poco te va a ir viniendo todo ¿no? JVARG o entiendo JVARG si tomaras fotos con celular ¿qué aplicación utilizas? bueno pues me imagino que el propio de la cámara la verdad es que no no sé ni qué aplicación es hay es que ya digo el problema es que no no suelo fotografiar con el iPhone entonces o el teléfono vaya el teléfono que sea no me gusta la verdad la fotografía con el móvil a mí personalmente antes lo decía con la Rico que era una cuestión de sensaciones y el móvil me pasa lo mismo es que no me gusta ergonómicamente no me gustan las posibilidades que tiene a mí me gusta tener una cámara en la mano y además cuanto menos me tenga que meter en los menús mejor cuanto más lo tenga físicamente en la mano mejor y una de las razones de por qué me gusta la X-T3 la X-T2 que son las cámaras con las que yo trabajo de Fuji desde hace muchos años pues me gusta por eso porque tienes la posibilidad de trabajar físicamente con los botones y sentir un poquito de peso no me gustan las cámaras grandes ni pesadas ya las he sufrido pero no me gustan tampoco las cámaras muy pequeñas me gusta ese punto que me da este tipo de cámaras y por eso las uso básicamente y como digo es una cuestión muy personal me imagino que habrá aplicaciones a multitud que te expandirán las posibilidades de la propia cámara relativa del teléfono que tengas y es que estén de probarlas y ya está un poco más Kevin Rodríguez creo que voy a ir al MX de México Steve Photo Fest y espero verte por allí y me temo que no me vas a poder ver Kevin me contactaron como expositor entonces verás un par de fotos mías que me solicitaron pero por desgracia pues por razones de trabajo y familia pues no puedo viajar a México ojalá ojalá pudiéramos haber hecho algo la verdad Fabi Gallardo me habla de Lee Jeffries tampoco lo conozco la verdad ya lo siento porque muchas veces ay se me corta por aquí algún algún mensaje no lo sé recuperar bueno intentaremos muy bien oye pues llevamos 44 minutos de directo aquí a lo tonto no te lo pierdas ves lo mismo en el vídeo de 10 fotografías de calle Christian Bell me dice no puedo creer que no hayas metido a Sebastián Salgado para mi gusto ha contribuido una fotografía documental como pocos estoy totalmente de acuerdo pero Sebastián Salgado la verdad es que no sé si es muy conocido yo te diría que no por la fotografía de calle efectivamente por la fotografía de paisaje y sobre todo por la fotografía de reportaje que no es estrictamente legal bueno siempre hay preguntas sobre puedes decirme cómo configurar diales de no sé qué la verdad es que eso tenéis que ir a los de verdad que lo digo sin actitud a los manuales de la cámara yo no conozco las cámaras conozco las mías pero por supuesto el manual de la cámara lo único bueno que tiene es que te dice qué botón es cada cual y te explica un poquito qué tienes en cada menú que por supuesto la mayoría no lo vas a utilizar porque los fabricantes lo que hacen es meterte un montón de cosas en cada cámara de tal forma que puedas de esa manera pues bueno sin saber qué fotógrafo eres o qué fotografía haces pues que tengas un poquito de todo para poder resolverlo ¿no? y venderte la cámara básicamente entonces bueno pues es un aburrimiento tener que leer el manual pero jolín lo hemos tenido que hacer todos es que ¿qué le vamos a ver? pues sigo buscando ¿eh? mira en el vídeo 10 fotógrafos de Cali que debes conocer José Antonio Henares Morales me dice hola Robert he hecho en falta más mujeres no se las puede silenciar y aunque no digo yo que haya que poner 5 y 5 creo que algunas más podrías haber citado en la historia de la fotografía y en las 10 fotógrafos hemos tenido algunas más una proporción de 9 a 1 no creo que sea cuánime con las grandes obras fotográficas bueno José Antonio nos dio cuenta que había otro vídeo hablando de 10 fotógrafas de calle que debes conocer y luego además aquí se ha hablado de un montón de grandes fotógrafas y bueno de hecho sobre falta echar un vistazo y buscar en el canal así que bueno a veces se es muy injusto ¿no? con esto de de los comentarios y la verdad es que me fastidia ¿no? porque no sé a veces se hace este tipo de comentarios sin siquiera investigar un poco ¿no? a ver si es verdad o no Quique alguna opinión sobre las Olympus y su sensor micro 4 tercios bueno que me parecen cámaras muy interesantes muy pequeñitas que son fantásticas precisamente por eso porque son chiquitinas me imagino que ofrecen una buena relación calidad-precio y el tema de los micro sensor pues hombre por pura lógica pues un sensor de micro 4 tercios trabaja peor en condiciones de poca luz a mí eso no me interesa por lo actual yo personalmente siempre he apostado un poquito más ¿no? y creo en lo personal y por supuesto es algo muy personal que cámaras con los últimos sensores APS-C que son fantásticos como pueden ser Sony como pueden ser Fuji las nuevas micro las nuevas Canon que te hacen cuerpos y objetivos por tanto más pequeñitos más asumibles pues yo creo que te ofrecen una relación mejor ¿no? en cuanto a precio tamaño calidad final de los archivos y ahora mismo en estos tiempos que corren es difícil equivocarte pero por supuesto los micro 4 tercios también funcionaron muy bien y tienen otras virtudes se puede utilizar perfectamente y yo ya digo es mi opinión y la verdad es que tampoco he podido probar tantas cámaras de Olympus o micro 4 tercios como para tener una opinión mucha más vamos a decir concreta ¿no? Bueno voy saludando a todos chicos si alguno no os saludo por favor me lo tenéis que perdonar está siendo un poquito complicado seguir todo con el móvil Oscar Sedano Nogal entre la EOS Canon EOS 3 EOS R7 y la Fuji S10 ¿cuál me recomienda? sobre todo con el tema de ópticas como he dicho no conozco la R7 no tengo ni idea si soy que te puedo decir que la XS10 si te interesa pues el vídeo también porque también estaba enfocada en el tema del vídeo pues sí yo creo que para fotos hay mejores opciones desde la propia Fuji desde apostar por una cámara como la XT3 la XT2 aunque sea más antigua las XT30 las XE3 o XE4 yo creo que son cámaras más pensadas para la fotografía si te interesa el vídeo ahí cambia la cosa y encima de las ópticas los objetivos Fuji no son impepinables que son de una calidad excepcional y Canon tendrás que ver si sobre todo si puedes utilizar sin necesidad adaptadores es que aquí el problema yo creo que ya digo que hablo un poquito sin saber sí que el Nikon por estas referencias de este amigo que conozco que está teniendo que usar un adaptador para la montura Z con sus antiguos objetivos de Nikon pues sí que me dice que es una lata porque los adaptadores son muy grandes y que todavía no hay una gran oferta de objetivos con montura Z de Nikon no sé qué le pasa a Canon yo me imagino que irán por ahí porque suelen ir paralelas pero bueno esto seguramente es echar un vistazo al mercado y ver cómo cómo está no te puedo decir mucho más Nieves ¿utilizas algún modo semiautomático sobre todo en condiciones de baja luminosidad? no todo en manual ya lo hablaremos el sábado tuyo Cáncer ¿qué te parece Lanshaler? bueno Lanshaler para quien no lo conozca es un fotógrafo británico que fotografía en blanco y negro a mí personalmente me parece muy bien me gustan muchas de sus fotos pero su estilo no es el que más me atrae precisamente porque no siento en sus fotos demasiada atracción es decir yo personalmente ¿cómo deciros? no es un fotógrafo que me transmita demasiado en sus fotos me parece que son muy limpias una composición excelente pero personalmente no me no me transmiten mucho entonces son fotos que yo las siento más frías tal vez algún retrato que toma pero poco más no me trae demasiado pero no es por lo de la cuña lo repito es una sensación más la sensación que me produce sus fotos nada más y muy bien chicos no sé tampoco estoy buscando un poquito mira una pregunta así random de hace dos meses él me dice ¿eres partidario de usar filtros polarizadores? bueno no indirectamente no y no porque obviamente pues no no tengo ninguna necesidad de evitar los reflejos en este caso otra cosa sería otro tema de fotografía más paisajista ¿no? pero bueno RPA ¿qué opinas del objetivo kit de Fuji? bueno pues que como todos los objetivos kit pues son no son buenos para nada pero te sirven un poquito para todo entonces son muy interesantes para llevar siempre la mochila o para empezar a definir un poquito tu fotografía como digo al final son objetivos que no suelen ser muy luminosos que tampoco suelen ser muy bueno como digo valen un poquito para todo pero no son buenos para nada en concreto eso en general un saludo a todos y Nieves me pregunta de los filtros mist y no no los he probado tampoco al final ¿sabes qué ocurre? que digamos que yo como fotógrafo tengo mis herramientas de trabajo entonces he intentado con los años minimizarlas al máximo porque me he dado cuenta que con el tiempo acabas complicándote la vida tú solo cuanto más equipo tienes cuanto más posibilidades es peor a mí me gusta lo sencillo me gusta focalizar mi atención y mi esfuerzo en lo que viene a ser la historia que quiero contar el sacar mi propia visión fotográfica el transmitir con las fotos y lo intento a partir de la imagen no del equipo que utilizo entonces yo fotografío con focales fijas fotografío de una manera muy sencilla en la cual intento incluso que no sea la cámara la que mande por eso lo hago todo en manual incluso el balance de blancos en manual todo en manual es una elección porque necesito focalizarme en lo que tengo delante y lo que yo necesito de esa escena entonces eso me ayuda si tuviera que tener miles de cosas y me gustaran mucho los cacharros que siempre digo y probar cosas y tal pero obviamente a todos nos gustan los juguetes está claro y yo mismo pues me gusta jodín oye pues me mandan un objetivo de estos chinos de Tete Artisan oye lo probamos y están fotografiando con él porque no no tengo problemas de enfocar en manual y porque me gusta probar pero no lo baso todo en eso entonces muchas veces pues lo siento mucho porque me preguntáis de muchos materiales y no os puedo dar una buena respuesta la verdad es que no en este caso no creo ser el más indicado ya lo siento venga vamos acabando ya con las últimas Tony Butrón ¿qué le pedías a Fuji? o ¿qué le pedirías? entiendo que todavía no ha salido ¿qué te gustaría tener? bueno pues mira se lo dije en Barcelona el otro día le dije a uno de los encargados del producto le dije a mí me encantaría que sacáis unos Fujinon pero basados en la época más vintage es decir Fujinon pequeñitos sin enfoque automático con las marcas de distancia bien calibrado con la posibilidad pues bueno de objetivos manuales de verdad y con una buena calidad óptica que Fujinon desde luego la tiene pero bueno obviamente pues me dijeron creo que va a ser que no pero vaya eso sería mi línea soñada ¿no? de Fujinon Luis Duarte dice ¿crees que la XT3 siga siendo una opción real para fotografiar en el Mac de equipos que existen el día de hoy? pues Luis es que yo trabajo con ella y trabajo con un XT2 yo tengo siempre obviamente por trabajo doble cuerpo y cuando tú fotografías generalmente se fotografía cuando tú haces mejor dicho fotografía a nivel comercial profesional y vives de esto pues lógicamente tienes que hacer inversiones en equipo pensando en 4 o 5 años mínimo salvo que tengas algún accidente, problema o demás entonces yo la inversión que hice fue un XT3 XT2 hace muchos años el XT3 tuvo que invertir porque literalmente un XT2 murió y la XT2 está hecha polvo pero sigue trabajando entonces a mí lo que me importa es las fotos que consigo con ellas entonces hasta que no tenga ningún problema no las pienso cambiar porque todo va por ingresos menos gastos y lógicamente pues a mí lo que me interesa es que si la cámara me sigue rendiendo bien ¿para qué la voy a cambiar? y te repito trabajo con el XT3 trabajo con el XT2 no tengo ninguna intención de cambiarlas Rafael García Rico ¿has notado diferencia entre los objetivos Fuji de hace años? a las últimas novedades no lo único que se están haciendo cada vez más feos y menos orientados al enfoque manual que es a mí lo que me fastidia por eso la petición que les hice y la verdad es que es una lata a mí los últimos por ejemplo estos a ver si recuerdo no sé si era 33 o 35 1 4 o 23 1 4 56 1 4 o 1 2 no sé estos últimos objetivos nuevos que ha seguido sacando Fuji a mí personalmente no me gustan nada no me gustan nada están súper enfocados en el foco de automático son fantásticos seguramente pero no me gusta su estilo prefiero los antiguos de 23 1 4 con el barril que puedes bajar y ver al menos las distancias que quieres enfocar en manual el 16 1 4 antiguo bueno en ese caso yo soy un poquito así y venga Kevin Rodríguez los únicos clientes que cumplen esos requisitos son los Goldander pero también vienen descalibrados y hay que calibrarlos pero sí pues posiblemente sí bueno amigos muchísimas gracias por haber estado por aquí las personas que os habéis ido uniendo los que os habéis unido desde el principio y bueno muchísimas gracias este vídeo se va a quedar grabado en el apartado de directos en el canal con lo cual lo vais a poder ver y bueno si os habéis unido al final por supuesto pues lo vais a poder recoger de nuevo ¿no? a echar un vistacito muchísimas gracias os recuerdo de nuevo que estoy en Instagram en arroba robertomasf en robertomasfotum.com con el calendario de talleres pues lo tenéis ahí por supuesto este sábado me voy a Bilbao queda en una plaza el 10 de junio me voy a Barcelona quedan poquitas plazas echad un vistazo chicos los que estéis por Barcelona ¿qué más? pues tenemos Málaga el 17-18 de junio Santander a finales de junio el 1 de julio en San Sebastián y ya empiezo ya de memoria que me falla pero bueno ahí lo tendréis muchísimas gracias chicos por el cariño y por la paciencia un saludo amigos míos chao